Clínica Briseño, a la vanguardia de tu salud. Ginecología, del 18 al 21 de octubre, con el Dr. Jorge Luis Paredes. Servicios, consulta médica, videocolposcopía, ecografía de mamas, control de embarazo, infecciones de transmisión sexual, ecografía transvaginal, obstétrica, dupler, genética, 4D, Manejo de casos de infertilidad, miomas uterinos, pólipos y prolapsos, citas 915-1662-83, teléfono 042-59-2007, Giron Jorge Chávez, número 525, administración arroba clínica Briseño punto com.